Hola queridos seguidores de mi canal Todas las noticias, bienvenidos a mi canal Cuando aprenda a Zalcaya Atay, toda mi vida cambiará. Todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. La famosa actriz Zalcaya continúa sacudiendo la agenda de las revistas con su vida sentimental últimamente. A Zalcaya, que durante mucho tiempo dejó preguntas sin respuesta sobre su relación con el guapo actor Atay Ulusoy, finalmente rompió su silencio e hizo declaraciones impactantes sobre su relación. A Zalcaya, quien recientemente fue invitada a un programa de televisión, hizo confesiones sinceras sobre su relación ante las persistentes preguntas del presentador del programa. Que ella dijo, el primer día que conocí a Atay, sentí que mi vida cambiaría por completo. Después de conocerlo, me redescubrí a mí mismo y todas mis perspectivas cambiaron. Por otro lado, estas declaraciones de A Zalcaya causaron gran repercusión en el mundo periodístico. Junto con los rumores anteriores sobre la relación de la pareja y las fotografías tomadas por observadores que muestran la cercanía de la pareja entre sí, las declaraciones de A Zalcaya se interpretaron como que su relación se hacía oficial. Sus responsables, que evitaron dar información sobre la relación de la pareja, hicieron un comunicado diciendo, A Zal y Atay han sido cercanos durante un tiempo y han estado pasando tiempo juntos. Sin embargo, no quieren hacer ninguna declaración oficial sobre su relación. Relación. Se espera que A Zalcaya y Atay Ulusoy se unan y se conviertan en una de las parejas de las que más se habla en Turquía. El éxito de ambos actores en sus carreras y su gran base de fans demuestran que la relación de pareja crecerá aún más y dará que hablar en el mundo de las revistas durante mucho tiempo. Luego de estas declaraciones, otra novedad que se esperaba con ansias eran los planes de boda de la pareja. Sin embargo, hasta el momento la pareja no se ha pronunciado al respecto. Los fanáticos creen que A Zalcaya y Atay Ulusoy llevarán su relación aún más lejos y esperan con entusiasmo los acontecimientos. Finalmente, la declaración de A Zalcaya, toda mi vida cambiará cuando su novio Atay se entere entusiasmó a sus fans y al mundo de las revistas y generó especulaciones sobre el futuro de la relación de la pareja. Se ve como el mayor deseo de sus fans que ambos actores sean felices en su vida amorosa mientras se concentran en sus carreras. He llegado al final de mis noticias. No olvides suscribirte a mi canal. Espero verte en nuevos vídeos. Adiós. Quédate con nosotros.